En rueda de prensa convocada por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Plaza Alfonso López de Valledupar, Pablo Felipe Robledo del Castillo, Superintendente, anunció la Ruta del Consumidor 2014 y se refirió a la unidad móvil a través de la cual ofrecerán asesorías en todo el país. La SIGMóvil es el traslado del Superintendente de Industria y Comercio, de los seis superintendentes delegados que tiene la Superintendencia a una región del país, para tener reuniones con el alcalde, con los alcaldes del departamento, con el gobernador del departamento, con la Cámara de Comercio, con los gremios, FENAL, CUANATO, COTELCO. Robledo del Castillo hizo hincapié en la necesidad de una alianza con la Administración Municipal para crear la Casa del Consumidor. Vamos a plantearle al alcalde la posibilidad de que tengamos, como ya lo hicimos con otros alcaldes en otras ciudades del país, una Casa del Consumidor. Por su parte, el alcalde de Valladupar, Freddy Zocarrás Reales, se refirió a la solución de quejas y reclamos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, como una oportunidad que había sido anhelada por los vallenatos. La presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio realmente es una gran oportunidad para Valladupar y para la región. Y esta agenda que ha programado la Super en coordinación con la Cámara de Comercio, es una oportunidad para el municipio de Valladupar, y poder acoger la propuesta que nos ha hecho el Super, además que es una responsabilidad del municipio, implementar la sede de la defensa del consumidor. El bus arribó por primera vez a Valladupar y se desplazará por plazas de mercados en los distintos municipios del Cesar y la Costa Caribe. Los funcionarios brindarán orientación en temas relacionados con el registro de marcas patentes de invención, entre otros. Asimismo, la unidad hará visitas de invención a establecimientos relacionados con pesas y medidas. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valladupar, José Luis Hurón, hizo énfasis en el tema de servicios públicos. Una buena oportunidad para ir trabajando por el camino de la legalidad y de la formalidad, que es una de las apuestas que ha hecho el Gobierno Nacional. Esperamos que todos los que tengan algunas preocupaciones, algunas dudas frente a estos temas puedan acercarse y van a recibir una asesoría muy profesional de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Red Nacional de Protección al Consumidor y Superintendencia de Industria y Comercio extiende la invitación a la comunidad para que se haga partícipe de este proyecto, conociendo los servicios y beneficios que brindarán en defensa de sus derechos como consumidores.